DJ Maris, DJ Maris, cuando te produjo en el cable Ey, 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 y ahora tú cantaste Paloma y music, my music, my music Que sé cómo te parto con un lato, como te lo prometes Que no puedo olvidarte, porque te amo, tú eres mi mujer Me muero por besarte, y volver a sentirte otra vez Que no puedo olvidarte, porque te amo, tú eres mi mujer Me muero por besarte, y volver a sentirte otra vez Que no eres mía, que no eres mía, que no eres mía Me muero por besarlo otra vez Que no eres mía, que no eres mía, que no eres mía Que me muero por besarlo otra vez Ey, tú tienes algo en ese labio que me gusta Pegadito, paséntelo en la ducha Queda suave, mami, que te escucha Ey, si los vecinos te oyen, no jugaré Si se siente, mal como se siente Bájame por la pelvi, ala y el pellete Que no tengo reservado, y quiero dar a moverte Que no puedo olvidarte, porque te amo, tú eres mi mujer Me muero por besarte, y volver a sentirte otra vez Que no puedo olvidarte, porque te amo, tú eres mi mujer Me muero por besarte, y volver a sentirte otra vez Que no eres mía, que no eres mía Esto es DJ Manigón, ya acá está el Chacal I wanna see you baby, I wanna see you tonight Esto es DJ Manigón, ya acá está el Chacal Hoy te escudió la mente, la música es como la luz Primero la escuchas y después la ves No me vas a molestar que te pongo de todo el revés I wanna see you baby, I wanna see you tonight Esto es DJ Manigón, ya acá está el Chacal I wanna see you baby, I wanna see you tonight Esto es DJ Manigón, ya acá está el Chacal Hoy te escudió la mente, la música es como la luz Que me muera por besarlo también Tú tienes algo en esos labios que me gustan Pegadito, no haciéndelo en la ducha Que la suave mami que te escucha Hoy, si los vecinos te oyen a jugar Si se siente, es más como se siente Imagínate por la muerte y ala y el peyente Tengo reservado, mi lleno de amor Este es lo que aquí no se me pasa Ya que no puedo olvidarte Porque te amo, tú eres mi mujer Me muero por besarte Y me voy a pedirte otra vez Ya que no puedo olvidarte Porque te amo, tú eres mi mujer Que me muero por besarte Y me voy a pedirte otra vez Que tú eres mía Que tú eres mía Que tú eres mía Me muero por besarlo también Que tú eres mía Que tú eres mía Que tú eres mía Que me muero por besarlo también Hoy te escudió la mente La música es como la luz Primero la escuchas y después la ves No me hagas molestar que te Vamos por el estudio del revés